Este es que nunca me llama por mi nombre. Ah, entonces tú quieres que yo vaya y lo haga entender a Trantazo Limpio. ¿Eh, no? Mira, Bárbara, yo no sé dónde sacaste esa idea tan loca, pero ni se te ocurre tocar a mi Alfred. ¿Ok? Ay, mira, pero yo todavía no entiendo qué es lo que tú quieres. Ay, mira, es que yo sin querer ayudé a Jessy a la trampa que hizo en televisión, ¿ves? Y bueno, ya Alfredo no me trata con el mismo cariño de antes. Ya va, Flor, mira, si tú rollas con Alfredo, ¿por qué me preguntas de mí que soy amiga de Nicolás? Bueno, como ellos dos son tan amigos, yo pensé que tú los podías convencer. Ay, para que me ayude con Alfredo. No, vale, eso no va a ser farta. Mira, toda la ayuda que tú necesitas está justo frente a ti. Ay, ¿y dónde? Porque yo no la veo. Ay, Flor, soy yo. Mira, yo voy a ser así como tu hada madrina, como el cumpido entre ustedes dos. Ya vas a ver. Bueno, ya no pego una. Yo que vine a arreglarme con la bonita, salí más rayado de lo que ya he estado. Entonces, Gus, ¿qué decides? ¿Suspender la competencia o quedar como el malo de la película delante de Everybody? Es decir, todo el mundo. Mira, Rosemary, no te preocupes. Porque si tu cumpleaños es el mismo día de esa competencia, yo digo que no va. No vale, pero tú te agarras cualquier excusa para salir corriendo. Bueno, si estás a su top, pide tiempo. Mira, Gustavo, Víctor no es ni un cobarde. Es un caballero. ¿Y cómo me hubiese gustado que tú también hubieses tomado la misma actitud? Pero sabes, con que Víctor haya entendido es más que suficiente. Es que si antes estaba decepcionada, ahora debe estar peor. Y todo por la culpa del gallo de Víctor. ¿Qué pasó, Gustavo? Qué mal, Luis Miguel. Anda, de mal humor. Nada, profe. No pasa nada. Ah, bueno, si tú lo dices. Mira, yo voy a ir un momento a casa de la profesora Samanta, pero cuando salga te voy a llamar para que ensayemos. No, olvídate de eso, Luis Miguel. Bien, aquí no hay nada que ensayar. Esa competencia de canto ya no va. ¿Cómo que la competencia no va? ¿Cómo que la competencia no va, Gustavo? ¿Te arrepentiste o qué? ¿Yo? No vale, fue el gallo de Víctor que se echó para atrás. Anda con un rollo ahí todo loco, con la fecha y el sitio. Ajá, y tú le permitiste que se retirara, así nomás. ¿Y qué iba a hacer, Luis Miguel? Si para competir se necesitan por lo menos dos. Oye, Gustavo, la verdad que esto a mí me sorprende, ¿sabes? Yo pensé que tú eras un tipo con más carácter, o mejor dicho, que tenía las ganas suficientes de ganarle a Víctor. Y las tengo, Luis Miguel. Pero es que, Cheryl, también me estaba pidiendo que abandonara la competencia. Ahora sí me estás diciendo las cosas como son, Gustavo. Claro, Cheryl, entonces resulta que tú te mueres por la chamita, ella que te lo pide y tú que abandonas, ¿verdad? ¿Y qué iba a hacer? ¿Cómo que qué ibas a hacer, Gustavo? Tomarte las cosas más en serio, ¿vale? Tú no querías demostrar que tú eras el mejor cantante de esta academia, o mejor dicho, yo no te he preparado a ti para eso. Sí, profesor, pero ¿cómo hacemos? ¿Qué cómo hacemos? Como vas a hacer tú, Gustavo, porque yo no voy a permitir que esa competencia se caiga. Bueno, profesor, pero usted se molestó más que yo. Tampoco es para tanto, ¿no? Claro que es para tanto, Gustavo, claro que sí lo es. Además, yo tenía mis planes, ¿sabes? Yo quería darle una buena lección a Víctor, a Magali y a todos en esa academia. Ah, porque así es la cosa. Así es la cosa, Gustavo. Así que yo me voy a encargar de conseguir un nuevo sitio y una nueva fecha. Pero esa competencia de que va, va. ¿Entonces tú dices que ese abrazo fue amistoso? Claro que sí, Samantha, de verdad, tú tienes que creerme. Mira, lo que pasa es que Paola me acaba de decir que, bueno, que ella estaba arrepentida por todo lo que había hecho. Y yo le quise demostrar que yo creía en ella. Uy, uy, es que yo los vi tan cariñosos que te lo juro que me dio una rabia.